Bienvenidos a un nuevo video de Viajes y Travesías Colombia. El turno el día de hoy es para el río Chicago, donde daremos a conocer lo hermoso y enriquecedor de este lugar, que dejará a muchos sorprendidos y con ganas de seguir conociendo nuestro universo país, Colombia. Acompáñanos. Nuestro punto de partida es la ciudad de Magangue, que es la entrada a toda la depresión momposina y especialmente a la zona del río Chicago. ¿Tienen ustedes alguna idea de dónde se encuentra el río Chicago? Se la resolveremos. Este está ubicado en el departamento de Bolívar. No cuenta con municipios, debido al aislamiento geográfico en el departamento. Además, cuenta con dos acorregimientos, el cual cinco le pertenecen al municipio de Pinillos y seis al municipio de Momposo. Es un río con una gran variedad de complejos enabosos. También se caracteriza por ser suelos planos y bajos, cuya característica es plana e inundable. Su suelo no es arenoso, sino de color negro y fértil para la agricultura. No tiene vías de acceso carreteable con los municipios vecinos. El único medio de transporte es el fluvial, el cual todos se entablan su comercio con la ciudad de Magangue. Iniciamos en San Nicolás, corregimiento perteneciente al distrito de Momposo. San Nicolás se encuentra ubicado a orillas del río Chicagua y rodeado de varias ciénagas y caños, por lo cual cuenta con una fauna diversa entre las cuales se destacan la babilla, el manatí, el bagre y la tortuga de agua dulce o galápago. San Nicolás, al encontrarse ubicado a la orilla de los ríos, ha desarrollado principalmente actividades económicas tales como la pesca, la agricultura y la ganadería. Este y todas las localidades que vamos a visitar tienen la misma problemática de los pueblos ribereños. Todos los años deben enfrentar el problema de las inundaciones y vivir sumergidos en el agua y con la agonía del día a día sin saber cómo llevar un pedazo de pan a la boca. Este es el cementerio de San Nicolás y miren los estudiantes descansando, descansando sobre las tumbas. Solamente nos hace falta que les den un tintico o les traigan el desayuno. Y nos despedimos de San Nicolás y ahora nos dirigimos hacia Guaymaral. Guaymaral es otro corregimiento de Montpós, ubicado en la margen derecha del río Chicago, cuyo nombre proviene del árbol Guarumo, que existía mucho en esta zona. La población se dedica a la actividad de la pesca, la agricultura y un poco a la ganadería, ya que debido a los grandes crecientes por las cuales ha pasado esta población, todo lo han perdido. Guaymaral celebra dos fiestas importantes en el año. La primera es el 19 de marzo, la cual está dirigida a San José Obrero y la segunda el 16 de julio, que está a cargo de la Virgen del Carmo. Y nos despedimos de Guaymaral y ahora nos dirigimos para Las Boquillas, localidad que se encuentra ubicada en la margen izquierda del río Chicago. Este es un corregimiento que se encuentra rodeado de múltiples ciénagas y caños, por lo cual sus habitantes viven de la pesca, la agricultura y la ganadería. Las Boquillas celebra el 2 de marzo la fiesta de la Virgen de la Candelaria. Estas fiestas son muy importantes para la comunidad. El origen de esta celebración no es claro históricamente, pero se sospecha que esta Virgen representa una protección para los pescadores de la depresión mumposina en contra del Moan, ser mítico del río Magdalena. Y bueno mis amigos, hasta aquí llegamos en esta primera parte de la travesía de Chicago. Aún nos falta mucho por conocer, esa es una extensa región. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales como Viajes y Travesías Colombia. Y recuerda, viajar es añadir vida a la vida. Chau chau.